Bueno, ahora vamos a hacer algo que ha demasiado placer cuando uno estrena algo y es quitarle esto de acá, miren, a esta belleza, no, miren, ahora sí quedamos montados en el tigre, ¿verdad? Hola gente fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy estamos aquí en MDP Car Audio porque le vamos a poner un radio con pantalla bien aletoso al tigre, entonces bueno, empecemos. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal, aquí arriba a la derecha estaría dejando la lista de reproducción con todas las cositas que se le han hecho a este carro poco a poco, poco a poco vamos haciendo el proyecto como yo lo quería, pero este carro es lejísimos, muy diferente a como es ahorita. Entonces ustedes van viendo el cambio del carro y si les gusta pues se suscriben sin ningún compromiso. Lo primero que hacen los muchachos de MDP Car Audio es quitar el radio que tenía el carro, el viejito, el Sony. Le quitan primero que todo el frontal y luego de eso le meten las paleticas, pero lo que pasó fue que el radio estaba un poquito difícil de salir con las paleticas normales, entonces fue más fácil de lo que pensábamos porque fue nomás meterle la mano por detrás del panel al carro, salió fácilmente empujando de atrás al radio que tenía anteriormente al Sony. Bueno ahí se le ven todas las conexiones, las de la planta y también pues obviamente la pacha de la energía principal del carro pues para que el radio funcione. Una vez quitado el radio viejo pues bueno aquí les muestro la caja del radio nuevo, viene con Mirror Link, viene con DVD, Bluetooth, se le puede meter tarjeta SD, también una USB. Al tener Mirror Link con el celular, si ustedes tienen datos pues obviamente les va a mandar todo lo que ustedes vean en su celular, lo pueden ver en la pantalla del radio, puede ser YouTube, puede ser bueno lo que sea. Ustedes lo van a poder ver en la pantalla del carro, la verdad va a quedar muy muy hermoso el carro por dentro y bastante funcional. Ustedes pueden meterse a Netflix, lo que ustedes quieran ver ahí o inclusive comprar una película de DVD, aunque esto sería un poco vintage, pero bueno, una película de DVD para verla en la pantalla del carro. Y como se pueden dar cuenta los muchachos de MDP Can Audio pues quitaron también la respectiva caja del radio, cada radio trae su cajita para empotrar el mismo. Pero ustedes saben que todo con el Tigre a veces es un poco difícil, por lo tanto obviamente fue un poco complicado quitar la caja del radio anterior. Es que los radios tienen, o sea los caros tienen ahí su hueco, pero eso tiene una caja que sostiene al radio que es la que se saca con las paleticas. Pero en este caso está un poco complicado de sacar esa caja, al igual al final terminó saliendo, hay que quitarle unos pines, toda la cosa. Y al final terminó saliendo la caja que sostenía el radio anterior pues para colocar la caja nueva del radio con pantalla. Y bueno, sí señores, acaba de salir nuestro radio, ustedes dirán dónde está la pantalla, ya se las voy a mostrar, no se preocupen. Que es que es un radio de pantalla motorizada, entonces ahí tienen la pantalla guardada en este momento. Acá básicamente lo que se hace es separar los cables de la pacha, la nueva pacha, la pacha de este radio nuevo que se le va a colocar, pues para que funcione con la energía del automóvil. Bueno, básicamente aquí lo que estamos viendo es que los cables que tienen la cinta negra son los cables de la masa y la energía del carro. Esto es lo responsable que hace que cuando ustedes le dan power al radio, con el botoncito pues obviamente funcione, esto es lo que va al alternador y a la batería, lo que va a la energía del carro. Y bueno, el cablecito rosado que ustedes ven ahí, ese cablecito sirve para que ustedes, es una opción que da el radio, que ustedes pueden activar o desactivar desde el mismo radio. Y es una seguridad para que si ustedes son muy distraídos al conducir, digamos, a mí me encanta conducir y yo no me voy a extraer por una pantalla. Pero hay gente, la mayoría de gente supongo que si prefieren ver la pantalla que ver al frente, entonces para esa gente que es la mayoría de personas, usted que está viendo esto, pues sirve para que solamente se puedan ver videos cuando usted pone el freno de mano. Si usted no pone el freno de mano, no se pueden ver videos en movimiento del carro. Y para finalizar, el cable azul es el remoto, ese es el que pues manda la señal a los parlantes. El resto de cables no se van a usar porque, bueno, unos son para, digamos, cámara de reversa, yo no uso cámara de reversa en mi carro. Ni, y también los otros son para los parlantes, pero como este va desconectado a la planta directamente al radio, entonces no se usan los cables de los parlantes hacia el radio directamente, sino pasa por la planta que esa ya está instalada. Y acá finalmente pues ya se están conectando los cables que ahorita estaban agarrando con la cinta, pues hacia allá la energía del auto, pues para que cada cable haga su función que debía hacer. Bueno, ya después de hacer todas las conexiones, viene el momento de la verdad, poner la pacha en el radio nuevo y pues revisar a ver si funciona o no funciona. Obviamente primero que todo se le saca el frontal, porque este radio que tenga pantalla, al ser pantalla motorizada, pues también tiene su respectivo frontal. Puede cumplir o la función de un radio normalito, esos que solamente tienen su frontal, o la función de un radio con pantalla. Y como se pueden dar cuenta, ahí encendió el radiecito, obviamente en su modo humilde, que es sin la pantalla todavía, pero bueno, de que funcionó, funcionó, o sea que las conexiones quedaron bien hechas. Bueno, ahora simplemente en vez de conectar los cables de los parlantes directamente desde el radio, como les expliqué ahorita, simplemente con esos conectores, con esos enchufes de ahí, simplemente eso viene de la planta, que eso ya estaba desde antes. Bueno, les indico rápidamente así, el cable blanco es el de la señal de los parlantes, el cable azul con negro es el de los dos parlantes de adelante, el cable azul con rojo es el de los dos parlantes de atrás, que este auto solamente tiene cuatro parlantes, y el rojo tendría a ser el del bajo, el del buffer. Bueno, y acá simplemente los muchachos de MDP Car Audio simplemente ya terminan de atornillar, de fijar la nueva, el nuevo empotre del radio nuevo. Aquí organizan y guardan ya todo ese cablerío, ya lo meten allá atrás, pues para que no se vea y ya para poder meter finalmente el radio en su respectivo hueco. Y miren, así va quedando tentativamente el radio. Acá finalmente lo terminan de meter el radio y bueno, así ha quedado. Realmente en este momento se parece un poco al que tenía hasta ahora, pero esperen ya, les voy a mostrar unas tomitas bien sabrosas. Luego que ya esté instalado el radio, simplemente se destina a cuadrar la planta con el radio para que pues cree un sonido bastante agradable al escuchar la música, ya sea radio, ya sea bluetooth, ya sea lo que sea. Y bueno, fierreros y fierreras, finalmente el carro ha quedado así. Bueno, ahora vamos a hacer algo que ha demasiado placer cuando uno estrene algo y es quitarle esto de acá, miren. Ah, esta belleza. No, miren, ahora sí quedamos montados en el Tigre, ¿ah? Bueno, y ustedes dirán, ¿cuánto costó este detalle de fina coquetería para el Tigre? Bueno, pues les cuento que no es tan caro, solamente cuesta 790 mil pesitos, igual hay unos de menos marca. Este fue KL, yo sé, yo sé que KL no es lo mejor y ahorita hablamos de eso, tranquilos. Hay unos de menos marca, creo que son nacionales, valen 650 mil, pero pues la verdad fue que yo busqué algo un poquito más arriba que costaba 790 mil pesos, marca KL. Ahora, hay unos marca Pioneer que ustedes ya saben que Pioneer es el top y además se sabe también que los mejores radios son los marca Pioneer para transmitirle a los parlantes el sonido, ¿sí? El Pioneer valía 1 millón 400 mil pesos, sentí que ya se salía de mi presupuesto y además este carro ya tiene planta de sonido, ¿sí? Tiene una planta marca Sony Explode, como lo he dicho en muchos más videos y en esos casos cuando uno ya tiene la planta de sonido, pues el que hace realmente todo el trabajo de transmitirle el sonido a los parlantes es como tal la planta. El radio lo único que hace es como un control y ya, para pues subir volumen, bajar volumen y eso, pero realmente el radio pasa a no hacer nada. Como vieron en el video también, pues se le conectaron, se le conectó toda la planta y eso al radio, la conexión directa a los parlantes se dejó guardada. Por lo tanto, no importaba tanto la marca del radio, tiene garantía de 6 meses, ¿sí? El Pioneer sí tiene garantía de un año, pero igual ustedes saben que depende uno cómo trate las cosas realmente, igual todo eso es hecho en China. Entonces, bueno, espero les haya gustado este video, espero ya sepan dónde venir, ya saben, con los parceros de MDP Car Audio, ya saben, esos manes van a la fija, manejan buenos precios y excelentes productos. Aquí les voy a dejar el contacto de ellos, dirección y teléfono, ¿listo? Nos vemos en un próximo video, ¡chao! ¡Gracias!